¿Qué es el escenario político? Lo del caso del diputado Muñoz Ledo es terrible, o sea, no hay necesidad. Y la verdad, lo que vemos son pequeños microlaboratorios de microfísica de poder, para usar una frase fucoultiana, en donde vemos experimentos a ver si funciona. Si pega, ya la hicimos. Y si no pega, pues hay que echarle la culpa a alguien, o reculamos. Como decimos. Contra el Estado de Derecho y la seguridad de las personas. Bueno, con todo respeto, el presidente que conoce, bueno, que dice que conoce todos los estados y los municipios, pues pareciera ser que entonces, que está mirando de reojo o mirando hacia otro lado. Las intervenciones que ha tenido, algunas desafortunadas y otras muy tardías, no benefician ni la democracia, ni la participación ciudadana, ni el Estado de Derecho, ni la mejor convivencia social. Hay que hacérselo notar, no es una crítica, es una simple descripción de lo que está ocurriendo. Y coincidentemente coincide en lugares donde su partido o su movimiento tiene una presencia que pretende sustituir los mecanismos institucionales que aún existen en el país. A ver, doctor, a mí no me entra en mi cabeza dura como demócratas probados en otros momentos, herederos de los movimientos del 68, herederos del viejo Partido Comunista, del Partido Mexicano de los Trabajadores de Berto Castillo y demás, hoy se quedan callados cuando este gobierno está intentando hacer todo aquello contra lo que todos ellos lucharon. Es decir, ¿se están negando a sí mismos o se están combatiendo a sí mismos y su historia? ¿Qué está pasando con esta clase política que parece ciega, sorda y que no hay ningún elemento de consistencia ideológica? Es correcto lo que dice y es lamentable. Hay otra expresión que nos llega a la cabeza de rebote, es la idea de la banalidad del mal. La banalidad del mal tiene aquí una doble consecuencia. Llegará un momento en que nos vamos a acostumbrar, espero que eso no nos ocurra, a la maledicencia de que todo está bien aún estando mal. Y esto tiene costos que en el caso específico de estos personajes que estuvieron en batallas ideológicas, legislativas, parlamentarias, académicas, en la opinión pública, perdieron identidad. En este momento han guardado silencio por temor, por prevención, por precaución, porque a lo mejor están pensando en que por un bien mayor, un mal menor. Pero esta banalidad del mal, una expresión típica de Hannah Arendt, nos permite entender que aun cuando se hagan trajes a la medida en las leyes y que conlleven a tomar decisiones en contra de la sociedad, tarde que temprano emerge esta maldad que se transforma en decisiones autócratas. Nada que ver con la democracia, nada que ver con el pluralismo y lo más grave, va a terminar sepultando a aquellos que dieron paso a este movimiento social de una supuesta izquierda que se está derechizando más. El costo mayor, y ojalá me equivoque don Ricardo, es que tengamos que entregar a estos neoliberales, como les dice el presidente, son neoconservadores del norte, las riquezas del país, aquello que había costado tanto tiempo y que los gobiernos supuestamente neoliberales mantuvieron. El costo va a ser mayor, deseo equivocarme. ¿Qué está pasando con esta pulsión del presidente de echarle la culpa de todo el pasado, de no asumir responsabilidades de nada? Y reitero, del silencio de todos estos personajes, que en muchos casos en su momento fueron la conciencia crítica de la democracia mexicana. Sin duda es eso, estamos perdiendo esta conciencia social. El presidente, el gobierno, la clase política en el poder en este momento, llegaron a un punto de inflexión, en donde esperábamos un tiempo determinado de aprendizaje. Bueno, ha sido un aprendizaje muy largo y muy costoso ya. Esperábamos un informe de gobierno, esperábamos una reconvención de cambio. Ya no le voy a echar la culpa a los demás, ahora voy a asumir las propias responsabilidades. No tardaron horas. No tardaron 24 horas. Y ahora esperamos el presupuesto. Después de esto, después del próximo lunes del 8 de septiembre, que se mencionen documentos básicos sobre la economía, asignatura pendiente, ya no hay marcha atrás. Lo que ahí venga, porque el informe no nos sirve para esto. El informe es un manifiesto, panfleto de temas ya vistos, ya no da. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? El contraste, las cifras, los datos duros y hacia dónde vamos. No da para más, ¿eh? Por último, doctor, se nos está acabando el tiempo. Este objetivo de debilitar los contrapesos, de debilitar los organismos autónomos, ¿qué tiene en el fondo? Yo he insistido en que hay una ruta que nos quiere llevar a una autocracia. En su opinión, ¿a dónde vamos? El discurso del odio, para concentrar lo del presidente, con esa doble vara, nos está llevando a una situación de confrontación. Insisto mucho en ello. Tenemos lastimado el Estado de Derecho. No digo que haya desaparecido, pero en algunos ámbitos y casos específicos está muy golpeado. No hay contrapesos. ¿Qué significa esto? Que no tenemos la República actuante y vigente. No es un tema de democracia. Es un tema de República en términos estrictos, de pesos y contrapesos en los poderes y en la sociedad. El presidente va a terminar quedándose solo, porque ni los propios ya en este momento lo manifiestan abiertamente a su favor. Se están escondiendo ya. A ver, dígame, por último, tenemos medio minuto. El papel de la sociedad. A veces me da la impresión, quienes venimos de aquellas batallas por los espacios democráticos, me da la impresión de que vamos a tener que volver a empezar. ¿El papel de la sociedad dónde queda en este momento? La sociedad, perdón la metáfora, tiene que estar como el mito del Sísifo. Empieza en la mañana, avanza, se le cae la fiedra ya que llegó y va a tener que volver a empezar. ¿A dónde nos lleva esto? A que no es un tema de cansancio o agotamiento. La batalla por los espacios públicos siempre se va a dar. Es costoso. Hay filias y hay fobias, hay personajes a favor y en contra. Nada más que se espera que, como lo dice el mismo presidente, un gobierno para todos. Él no está gobernando para todos. Es más, ya hay dudas de si está gobernando para primero los pobres, ¿eh? Y eso es delicado. ¿A dónde nos lleva? La sociedad tiene que hacer lo que le corresponde. Ya entendió que la autoridad no le va a atender el problema de la inseguridad y tiene que actuar. El problema del empleo y del ingreso está decayendo. Entonces, sí se puede ajustar, no el cinturón, la vida. Pero el costo es que vamos a tener no un modelo de sobrevivencia, de mala sobrevivencia. Y eso no es sano. Eso conlleva a rupturas, a enfrentamientos, a movimientos enfrentados. Y el único que se beneficia es el adversario común.